ahí del parque central y bueno, de pensar un poco en Mineuquén, querido, con calor ahora, ¿no? Aquí, sí, aquí con calor se vienen días, bueno, los típicos días de las fiestas en esta zona, con mucho sol, días muy largos, todo lo contrario de la zona tuya allí en invierno, ¿no? Exactamente. Con pocas horas de sol. Exactamente, sí, hoy no tenemos tanto frío, estamos ahora con 9 grados, pero ayer estuvimos con menos 3, menos 4, y va a volver el frío intenso, y sí, como decís, las horas de luz son muy pocas, a las 4 y media de la tarde ya está de noche, a las 5 está bien oscurito, y bueno, y acá uno se da cuenta por qué las luces en Navidad, ¿no? se vuelven como muy necesarias para mantener algo de... bueno, para mantener el espíritu alto en noches tan largas, ¿no? Es un poco así. Mariana Rosa es una querida y talentosa escritora, poeta, neuquina, pero además también es muy buena anfitriona. Mariana, te estás preparando para la cena de Nochebuena, que allí es más temprano, ¿no? Porque la costumbre hace que cenen tempranito. Así es, sí, acá generalmente a las 6 es la hora de la cena, y también va a ser así hoy. Bueno, te cuento una cosa, que acá el 24, la Nochebuena no se festeja en sí mismo, acá se festeja el día 25 y el 26, hay primer día de Navidad y segundo día de Navidad, y la Nochebuena, bueno, hace algunas décadas era como tradición ir a misa a la medianoche casi, ¿no? Esa era como la celebración de la Nochebuena. Como, bueno, mi casa es una casa mixta, binacional, también festejamos la Nochebuena y ahora tenemos tres días de Navidad. Y como decís, sí, cocinando para hoy a la noche. Mariana, bueno, ¿y qué le vas a cocinar allí a, bueno, a tu esposo y a quienes asistan a esta casa binacional? Mirá, hoy estamos, es variado el menú, generalmente apelo mucho a nuestra cocina, que la valoran un montón, así que generalmente amaso pastas, o hago tiramisú, bueno, los postres habituales. Hoy vamos a estar un poquito más gourmet y mi marido va a hacer un conejo a la cacerola. Yo hice un mousse de limonchelo ayer y ya está ahí tratando de tomar su punto. Y bueno, hay una ensalada antes con pera y algo de queso azul, digamos. Hoy intentamos salir un poco de la rutina. Mariana, bueno, uno entiende allí por qué las comidas con tantas calorías, ¿no? Porque rodeado de frío, de nieve, se necesitan esas comidas que hemos incorporado nosotros en pleno verano, pero allí se entienden mucho más. Exactamente, sí, sí, sí. Ayer hice un stollen siguiendo receta de mi madre, y sí, es exactamente como decís, ¿no? Se entiende la necesidad de calorías, inclusive algo que, bueno, ahora con el contexto de pandemia no pudo realizarse como es habitual, pero hay muchos mercados de Navidad en los que uno puede ir a comprar, bueno, adornos de Navidad, de todo, pero también ir a comer, tomar un chocolate caliente, por ejemplo, tomar un vino caliente, comer chocolate y, bueno, hay toda la pastelería desde este periodo de Navidad. Y sí, se entiende esa necesidad de esa ingesta en estos momentos de frío, ¿no? Más allá de esta pandemia que tiene estas restricciones a las que nos hemos ido lamentablemente acostumbrando, ¿es tradicional allí en Países Bajos que se visiten las familias, la gente vaya de visita a las casas, a cenar, a almorzar o simplemente de visita? Sí, 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 es usual y en estas épocas, sí, la mayoría, yo creo que esto de primer y segundo día de Navidad es un poco también para poder atender a los dos lados de una familia, ¿no? Y así se festeja, se da regalos, aunque acá es muy importante, el 5 de diciembre se festeja Sinterklaas, que sería San Nicolás, ¿no? Y ese es un momento, una tradición más antigua holandesa, una tradición que viene desde el medioevo, y para esa celebración también San Nicolás camina por las calles, ve a los chicos, se hacen regalos, se hacen poemas, sobre todo con un tinte cómico, poemas para cada persona a la que uno le da un regalo, y esa celebración es muy importante acá, para algunas familias aún más que la Navidad. Bueno, en nuestros países latinoamericanos, casi todo el mundo está incluido en las fiestas, sea creyente o no sea creyente, ¿cómo es allí en Países Bajos? Sí, también, también. De hecho, bueno, por ejemplo, Utrecht y bueno, Amsterdam tienen, son ciudades en las que converge gente de distintos orígenes, ¿no? Y mucha gente musulmana también, y bueno, si bien ellos obviamente no celebran la Navidad, hay algo de contagio del espíritu de estas épocas, ¿no? Que se ve ya en la calle, las ciudades, la verdad, y los pueblitos todos se decoran con luces también de lado a lado de la calle, y digamos, toda esa atmósfera navideña se respira y yo creo que se vive más allá de las creencias, ¿no? De cada uno. Mariana, con la pandemia nos hemos acostumbrado también a que el frío, que el invierno, aumenta los contagios y provoca una nueva ola. ¿Cómo están en estos días por allí? Mira, nosotros estamos con un nuevo cierre, no absoluto, porque bueno, aquí inclusive en los momentos más álgidos se permitió la circulación, pero por ejemplo, solo están abiertos los negocios de primera necesidad. Hubo un cierre el viernes pasado, a partir de que, bueno, estaban subiendo los casos, no las internaciones, pero sí los contagios, y habíamos llegado a 23.000 casos por día. En este momento estamos en 13.000, y bueno, se permite invitar a dos, usualmente se nos está permitiendo recibir a dos personas en casa, y para las fiestas cuatro. Ese es como el número fijado, pero estamos más restringidos, y lo que te decía, se nota en cuanto que no están por supuesto los mercados de Navidad. Aquí en el pueblo se hacía una carrera de Navidad también, con gente vestida de Santa Claus, yendo por las calles, y bueno, evidentemente eso ya no está, era después de esta carrera, siempre uno entraba a un bar y veías, era realmente muy gracioso, porque veías a 50 Santa Claus y 50 Papá Noel tomando cerveza, porque estaban todos así caracterizados, y bueno, todo ese jolgorio, bueno, está un poco apagado, pero de todas maneras se intenta seguir adelante con el espíritu. Mariana, desde hace exactamente dos años, en diciembre de 2019, el gobierno del Reino de Países Bajos decidió cambiar la denominación hacia el exterior. Se la conocía como Holanda en todo el mundo, y ahora se la debe reconocer como Países Bajos, como Reino de Países Bajos. Ese cambio tiene que ver con reconocer lo que es la denominación oficial, ¿verdad? Exactamente, sí, ese es el nombre del país, remite justamente a Países Bajos, ¿no? Nederland. Pero lo que sucede es que hay dos provincias que se llaman Holland, North and South Holland, y que son las que tienen las ciudades más importantes, o muchas de las ciudades más importantes, por lo tanto fue esto lo que se popularizó. Pero aún los mismos holandeses a veces se refieren a ellos, ¿no? Como Holland. Así que bueno, sigue siendo, se entiende la decisión de tratar de popularizar el nombre que realmente remite a todo el país, pero yo creo que todavía en el uso va a quedar por mucho tiempo Holanda. Claro, nos va a costar acostumbrarnos, sobre todo cuando teníamos tan internalizado el nombre de Holanda. Brevemente, allí, el lugar donde vos vivís, que es muy pequeño, que tiene veintipico mil habitantes, que tiene ese nombre que no se puede pronunciar. Bueno, voy a decir, es que la doble B se pronuncia como B y la IJ como una I larga, así que sí, para mí también me llevó un buen tiempo poder decirlo. Es en la provincia de Utrecht. Es en la provincia de Utrecht, sí. Ajá. Brevemente, contanos de tu pueblo. Estamos viendo imágenes realmente precioso y antiquísimo. Sí, sí. Muy, muy bello. Realmente tengo la suerte, porque la vida sí lo dispuso, digamos, de que mi pareja viviera aquí. Es un pueblo que sí, tiene, su origen es romano, es cierto, todavía se preserva algo desde aquel pasado, y después muy importante durante el medioevo. Y tenemos un castillo, Dursteide, justamente el nombre del pueblo quiere decir barrio alrededor de Dursteide, que es el castillo. Es un castillo medieval que todavía, bueno, se conserva buena parte. Los vikingos también estuvieron por aquí. Así que, bueno, es muy rico, muy rico el pasado de este pueblo. Muchas veces, la verdad, caminando, me pongo a pensar, bueno, cuánta gente ha pasado por aquí en cuántos momentos distintos de la historia, ¿no? Y lo que él hace muy bello también es que está al borde del río, de un brazo del río. Entonces, bueno, siempre vivir cerca de un río, ya lo sabemos, yo siempre digo que del Lima y el río, bueno, yo celebro tener la posibilidad de estar cerca de la naturaleza, y este pueblito me lo permite. Es bellísimo. Sí, es bello, y también tiene, bueno, alrededor ahora es una zona de producción también de manzanas, de cerezas, en ese sentido también un poquito me hace recordar en primavera al valle. Y zona de tulipanes, además, preciosos multicolores. Sí, sí, sí. Para eso me desplazo cada vez que llega la primavera un poquito a las zonas donde se cultivan tulipanes. Es realmente algo muy lindo de hacer, hay recorridos en bicicleta siguiendo los campos, ¿no? Para poder verlos, y bueno, acá ya se sabe, ¿no? La bicicleta es el medio de transporte por excelencia, y todo está pensado para que, bueno, para que todo pueda hacerse en bicicleta. Inclusive esos paseos. Mariana, está llegando el olorcito a ese conejo a la cacerola. Dios mío, es riquísimo. Desde aquí se puede sentir. Mariana, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto tu casa allí en Países Bajos. Queríamos compartir estas horas de celebración, más allá de los credos, de encuentro, de evaluación del año. Bueno, este momento tan especial lo queríamos compartir con gente que no está por aquí, que no está por aquí físicamente, pero sí en el afecto, bueno, y a través de la literatura en tu caso. Es que un placer hablar con vos. Aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente querida allá en Neuquén, y los mejores deseos que este año, bueno, que este fin de año realmente nos permita conectarnos con el amor, que es lo único que importa y lo que nos sostiene en momentos difíciles. Así que esperemos que sea para todos un momento de sentir esa vibración. Abrazo inmenso, Mariana, gracias. Abrazo enorme. Adiós.